Música Al no ser escuchados a nuestro pliego petitorio y a la solicitud de la presencia Estos son los resultados Música Si se marcha, no se trabaja Y si no se trabaja, no se percibe el salario correspondiente a esa jornada Es lo que dispone en nuestro ordenamiento Música 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 Tenemos nosotros los métodos persuasivos, vamos a siempre utilizar los métodos persuasivos Para evitar que quieran ingresar a la plaza Música Música Yo los apoyo, pero quisiera que tomaran otro tipo de medidas sin perjudicar al transeúnte Música Música El 21-060 fue el origen 22-407, maldito decreto 21-060, maldito decreto Tienen que llegar a su muerte definitiva así A través de decretos y de leyes Y por eso es que el país está en esa tarea Música 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 No se puede hacer una bola que vea indefinida Por una mentira Los compañeros de Fensegural se están moviendo por una mentira Sería un retroceso Una caída ideológica Terrible Música